¡Oh! ¡El Sol! ¡Hola, Sol! Oye, ¿qué haces despierta de noche? Bueno, soy el Sol, una estrella que siempre emana luz. ¿Siempre brilla, de día o de noche? Pero entonces, ¿por qué está oscuro en la noche? ¡Hola! Tal vez pueda ayudar. ¿Quién eres tú? Un planeta muy importante. ¡Su hogar! ¡Oh! ¡El planeta Tierra! ¡Hola! ¡Oigan! ¡Puedo ver nuestra casa! Entonces, ¿hay luz o está oscuro donde está nuestra casa? ¡Está oscuro! ¡Oh! ¡Está oscuro! ¡Sí! Pero, si está oscuro por aquí, ¿por qué hay luz por allá? Bueno, la luz proviene de mí, donde estoy brillando este día. Pero, pensé que el Sol siempre estaba brillando. Así es. Pero, no estoy brillando en tu casa ahora. Tu casa está en la sombra. ¿Lo ves? ¡Mmm! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren esto! Por aquí, en la sombra, está oscuro. ¡Oh! ¡Es la noche! ¡Sí! ¡Pu-pu-pu! ¡Ah! Y por aquí, donde el Sol está brillando, es de día. ¡Pu-pu-pu! Muy listos, ¿ah? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Espera, espera, espera! ¿No siempre será de noche en nuestra casa, o sí? ¡No! ¡Hm! ¿Cómo creen que cambiamos de la noche al día? ¡Oigan! ¡Por aquí, amigos! ¡Es algo que yo estoy haciendo! ¡Estoy girando! ¡Y cuando giro de esta manera, su casa pasa de la noche al día! ¡La Tierra está girando! Así es como pasamos del día a la noche y de la noche al día. ¡Mmm! ¡Increíble descubrimiento, pijamanautas! Entonces, el Sol siempre emana... ¡Luz! ¡Oh! ¡Luz! ¡Sí! ¡Y la Tierra siempre está... ¡Girando! ¡Girando! Cuando el Sol brilla sobre nosotros, es... ¡De día! ¡Día! Y cuando el Sol no brilla sobre nosotros, es... ¡De noche! ¡Cierto! ¡Porque estamos bajo una enorme sombra! ¡Eso es la noche! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Se hace tarde, pijamanautas! ¡Será mejor regresar a la Tierra! ¡Pau! ¡Pau! ¡Adiós! ¡Pau! 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 ¡Esperen un momento! ¿Quiere convertir nuestro sillón de pensar en un cohete de sillón de pensar? ¡Brillante! ¡Oh! ¡Pero vamos a necesitar algunas partes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero por supuesto, comandante Josh! ¡Gracias! ¡Muy bien! Entonces, creo que lo primero que necesitamos para nuestro cohete de sillón de pensar son dos cilindros para los lásers del cohete. ¿Qué creen que podemos usar como cilindros para el láser del cohete? ¡Los tubos de toalla de papel! ¡Bien pensado, capitanes! Esos tubos de toalla de papel serán perfectos como láser del cohete. ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora, necesitamos botones para el cohete. ¿Qué creen que podemos usar como botones redondos para el cohete? ¡Las tapas de botella! ¡Sí! ¡Ni siquiera pensé en usar esas tapas de botella como botones para el cohete! ¡Ah! ¡Impresionante, capitanes! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora, todo lo que necesitamos son las alas del cohete. Entonces, ¿qué creen que podamos usar para hacer dos alas triangulares del cohete? ¡El cartón! ¡Cortarlo a la mitad! ¡Pipopopipo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Podemos cortar el cartón en forma diagonal para nuestras alas! ¡Oh! ¡Ahora tenemos todo lo necesario para nuestro cohete de sillón de pensar! ¡Estelar trabajo, capitanes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Este es el cohete más cómodo jamás hecho! ¡Tripulación Blue! ¡Todo listo para despegar! ¡Que comience la cuenta regresiva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Pipapau! ¡Pipapau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Estamos aquí! ¡En el espacio! ¡Guau! ¡Súper! ¡Una estrella fugaz! ¡Guau! ¡Guau! Ahora, ¿dónde podrá estar esa estrella fugaz? ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Buen trabajo, capitanes! Ahora vamos a atrapar esa estrella fugaz. Muy bien. Tengo un buen presentimiento sobre esto. ¡Estrella fugaz! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hemos buscado por todas partes la nave espacial perdida de nuestra amiga Magenta! ¡Pipapau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! No tenía idea de qué era de ustedes. ¡Aquí tienen! ¡Guau! 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 ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Oigan! ¿Una carrera por el Blu Universo? ¡Desafío aceptado! ¡Vamos! ¿Y quién? Si puedo preguntar, eres tú. Soy el sol. ¿Tú eres el sol? Sí, esa soy yo. ¡Guau! ¡Eres el centro de todo el sistema solar! Te puedo decir, soy tu más grande admirador y... Tal vez puedas ayudarnos. Verás, nunca puedo recordar cuál planeta es cuál y... Muy bien, Josh. Soy una estrella caliente. Mercurio también lo es. Venus es el más brillante. La Tierra es el hogar. Para mí y para ti. Rojo es Marte. Júpiter es el más grande. Saturno tiene muchos anillos. Urano gira de lado. En Neptuno hay mucho viento. Y muy pequeño es Plutón. ¡Se llama el planeta enano! ¡Pluto! Quisimos nombrar los planetas y a todos ya nos nombramos. ¡Guau! Creo que encontré mi nueva canción. ¡Gracias por toda tu ayuda! ¿Sol? ¡Pau, pau! Fue un placer, Super Josh.